Luis Vargas se encuentra con un representante del gremio de transportistas de carga para que nos cuente de primera mano por qué es que subiría el precio tanto de las viviendas como de otros productos por culpa de pico y placa. Luis, buenos días. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Nos encontramos en las afueras de DP World y ATM, los puertos marítimos principales del Perú. Y nos acompaña Giovanni Díez, representante de los transportistas a nivel nacional que no están de acuerdo con el pico y placa para carga pesada, que son los días lunes a sábado y que están en modo prueba. Sin embargo, este 10 de octubre se dará una marcha en contra de este plan. Pero no solo eso, sino también contra el exceso de peaje que pagan. Giovanni, la primera pregunta. El alcalde Muñoz ha dicho que ustedes se creen intocables, que el gremio de transportes se creen intocables por no querer acatar el plan pico y placa para transporte pesado. Bueno, yo creo que la apreciación del alcalde de Lima es totalmente equivocada. Él se está dedicando más a pelear con nosotros, mientras que nosotros lo estamos llenando de cartas pidiéndole reunión. Y hasta el momento no hemos tenido ni una respuesta. Por lo menos los gremios de transporte, hoy acompañados acá con el señor de UNET Perú, no hemos tenido respuesta. Yo le preguntaría al alcalde la reunión para cuándo, porque simplemente hasta el momento no tenemos nada. Y se llena la boca de decir que se reúne con nosotros. Hasta el momento no lo ha hecho. En todo caso yo lo tildaría, que está fallando. Y él habla de la ciudadanía, y el único que está mal informando a la ciudadanía es él, porque hasta el momento no se ha reunido con nosotros. No solo ha dicho que son intocables, sino que ha afirmado, que ha conversado, ha dialogado con ustedes. Como les vuelvo a repetir, nosotros estamos llenando de cartas. Es más, un poco implorando que converse con nosotros, porque para nosotros sí nos preocupa, y somos responsables, porque este daño no solamente va a ser al transporte, sino a la ciudadanía. Pero antes de llegar a esas medidas, seguimos insistiendo, seguimos pensando en el diálogo, pero no sé qué pasa, que no tenemos ninguna limitación para poder reunirnos con él. Y eso la verdad es preocupante. Entonces, no creo que el transportista sea irresponsable. Al contrario, estamos tratando de ser coherentes, y estamos buscando que nos den una salida a este problema, porque para nosotros el riesgo sería total. Luis, buenos días, señor Díez, gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días Perú. Si usted tuviese, en todo caso, al alcalde, Jorge Muñoz, en este momento, ¿cuál sería el reclamo, el pedido, qué le plantearía? ¿Cómo usted podría ayudar también, a través del gremio, con el orden de la ciudad? Nosotros, ¿cómo está Pamela Mabel? Buenos días. Nosotros siempre estamos de acuerdo con las mejoras, estamos de acuerdo con los cambios. Es más, en todas las cartas, no solo le mandamos cartas, le hemos mandado una serie de informes, le hemos mandado propuestas, que yo estoy seguro y se lo aseguro que hasta en un 30% puede mejorar la viabilidad de la ciudad. Pero, ¿cuáles son esas propuestas? Mire, por ejemplo, en el caso para nosotros, lo preocupante en el transporte de carga pesada, el tema es la red vial nacional, que es la conectividad entre el interior del país y nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, se podría hacer un carril segregado al lado izquierdo, para, por ejemplo, poder dar una viabilidad hasta de un 30% mejoraría el tránsito en esta ciudad. Y no al ciudadano derecho. La otra, que ellos nadie hicieron... Y no al derecho, como ya lo ha propuesto el alcalde. En estas... Perdón, no le escuché la pregunta. Que el alcalde había hablado de un carril segregado al lado derecho, pero ustedes dicen que debe ser al izquierdo. ¿Por qué? No, señorita, yo le hago una observación. Si usted coloca el transporte pesado, que es un vehículo lento, y lo pone al derecho, al igual que los buses, que el microbuses y todo lo demás, obviamente va a congestionar y no va a avanzar. El camión, desde que sale hasta que llega, no debe parar. Entonces, si le damos el carril izquierdo, simplemente va a avanzar como un tren y no va a parar. O sea, esa es lógica común. No hay que ser un técnico para entenderlo. Entonces, si hacemos eso, eso se puede lograr. Ahora, señor Díez, el hecho de que ustedes puedan funcionar en horarios nocturnos, por ejemplo, en donde hay menos tráfico, menos congestión, ¿no los perjudicaría también? Señorita, quiero que quede algo claro y que la ciudadanía sepa. El transporte de carga no para. Trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Si nosotros ya tenemos restricciones en diferentes lugares y 24 horas no son suficientes para movilizarnos, nos quitan 6 de pérdidas que normalmente tenemos, más 8 de pico y placa, son 14 horas menos. ¿A qué horario vamos a trasladar el resto de la operatividad? O sea, es imposible. Eso es lo que parece que las autoridades no quieren entender. No es un capricho el transporte. Simplemente entender que no se puede trasladar de un sitio a otro. Eso es lo que ustedes tienen que entender como ciudadanos también. O sea, no es un capricho. El capricho parece que es del alcalde porque no quiere darse cuenta que su medida populista no funciona. Señor Díez, lo que más deseamos es que ustedes puedan llegar a un franco diálogo con la autoridad municipal por el bien de todos, pero que sobre todo también ustedes estén conscientes de que esta ciudad necesita orden y que todos debemos poner nuestro granito de arena. Aún así, ustedes están convocando a una huelga para este 10 de octubre. Totalmente. Muy bien. Sí, lo que queremos es que se reflexione. Nosotros no queremos... Yo es más, quisiera invitarle al señor Marquesi que está acá con nosotros que tiene algunos detalles que son importantes que ustedes sepan. Si me lo permite, por favor. Sí, lamentablemente no tenemos más tiempo. Le agradecemos mucho, señor Marquesi. En otro momento vamos a conversar porque estamos seguros que esto no va a quedar aquí. Hay muchas cosas que dialogar con la autoridad y más aún si se viene una huelga.